¿Qué es el gobierno de Río Negro? Nos parece sumamente necesario y es por eso que agradecemos la presencia de las tres centrales obreras, compañeros de la CGT, compañeros de la CTA, compañeros de nuestros sindicatos de base, compañeros de la CTA Autónoma, los compañeros de ATE, los compañeros de UNTER, los compañeros de ASPUR, no me quiero olvidar de nadie, de la bancaria, los compañeros de la CGT. Intentan descabezar nuestro sindicato, intentan sacarnos la representación que legítimamente tenemos y que no le quepa ninguna duda a ningún dirigente de turno como estos que pueden ver, estos personajes nefastos que nos ha tocado y que lamentablemente el pueblo de Río Negro los ha elegido para representarlos mal, que nosotros no nos vamos a quedar ni callados ni tampoco nos vamos a quedar quietos. Hemos estado recibiendo la solidaridad desde todas las centrales sindicales, hay que decirlo, dirigentes y dirigentas nacionales del amplio arco sindical. En épocas difíciles como la que estamos transcurriendo, los sindicatos han sido la principal resistencia a todas las medidas neoliberales, a todas las medidas antipopulares y también han sido la llave de la derrota de todas estas medidas a lo largo de la historia y esta no va a ser la excepción. Hoy lo que estamos transcurriendo es esta aprobación de esta nefasta ley que viene de la mano de una patronal que no es ni más ni menos que el poder judicial, el poder más conservador del Estado, el que no le rinde cuentas a nadie, el que no es elegido por nadie, el que se reproduce a sí mismo y el que tiene tiempo incluso desde esto, que lo tenía planeado desde hace más de 10 años, que además lo que está haciendo es hacer que otros poderes del Estado resuelvan una cuestión interna, laboral que tiene con nosotros a través de un proyecto de ley. Esto en cualquier otro contexto es un escándalo, pero el contexto nacional que estamos viviendo de negación de derechos, de cercenar derechos, es el que aprovechan como plafón para tratar este tipo de cuestiones, entre otras muy graves que están sucediendo hoy en la legislatura de Río Negro. Este revés, que hoy es un revés, mañana va a ser una victoria nuestra sin duda porque si hay algo que hay que tener en cuenta y tiene que tener en cuenta la patronal y los jueces y juezas que están allá arriba, que se creen que están en un pedestal, es que la gran adhesión que hemos tenido los trabajadores y trabajadoras y el acompañamiento en los sindicatos de base, una muestra de esa expresión es esta conferencia de prensa, no va a ceder ni un milímetro. Los compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras judiciales, estamos convencidos de lo que estamos peleando, estamos convencidos de que esta lucha que estamos llamando es justa y que lo que están haciendo es una afrenta a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras, y esas cosas no se olviden. Como digno representante del gobierno y del movimiento obrero lo vamos a defender y lo vamos a ganar definitivamente. ¡Gracias!